Oye, corillo, ¿qué es la que hay? Te habla Dianche Barber y hoy tengo un blog súper especial, gente, súper especial. Para los que no me conocen, me llamo Dianche Barber. Este canal de YouTube, gente, ya somos 500, así que quisiera que fueran muchos más. Si me estás viendo y te gusta este contenido, ¿verdad? Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de Dianche Barber. Hoy tengo un blog súper especial, gente, súper especial, porque hoy vamos a ir a un restaurante a comer cuatro barberías. Cuatro compañías diferentes, Javi de Barber, Corte Boricua, Pusnex y Dianche Barber. Así que vamos a ver alrededor de 15, 17 barberos en un restaurante todos juntos. ¿Quieres saber qué pasó? Acompáñame. ¡Dianche! Mira, muchachos, como los muchachos no han llegado, pues decidimos los tres irnos para la barra del lugar y darnos qué? Una margarita. Una margarita que ustedes creen. Tú vas a ver el agua. Inteligente, ¿no? ¿Tú vas a ver el agua? Pues nosotros vamos a ver margaritas. Vamos para allá, albírate. Vamos allá. Aquí tenemos a Isander que nos va a preparar las tres margaritas de la casa. Esto se va a poner feo. Oye, llegaron los muchachos de Corte Boricua. Llegaron los muchachos de Corte Boricua. Riqui, Mr. Francisco. También papi. Vamos aquí. Los locos. Vamos a hacer los barrios. Vamos a hacer la comida. Más nada. Más nada. ¿Estamos listos, muchachos? Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Oye, parte de los muchachos de Javi de Barber, Javi de Barber, Isa de Barber llegando. Ahí están cuadrando mesas. A ver, mira la unión. Esto es unión. Está Javi de Barber llegando. El fundador de esta idea de que estuviéramos aquí comiendo tos hoy, Javi de Barber. Elisa. El malo. La bestia. ¿Estás bien? Sí, a ver, eso está ya otro nivel. Este es el fundador de que esta reunión estuviera. Oye, háblame de eso, Javi. Estamos aquí a pasarla bien, contento. Es una familia porque somos una familia de la unión. Mira lo que falta. Todavía falta. Esto es parte de la unión de Barber. Cuatro barberías juntas. Miren a la de Javi de Barber, Corte Boricua y Dianche Barber. Todavía falta una barbería de llegar. Vamos allá. Espera gente, nos estamos poniendo las margaritas que les dije ahorita. Esto es de otro nivel. Esta reunión va a estar interesante. Así que no se vayan, que esto promete gente, esto promete. Gente, siguen llegando los artistas. Mira quién llegó ahí. Osu Barber. Osu Barber, papi, Freddy. Dímelo Osu. Es Osu de Barber. Y el chino Barber. Allá está Isa. Está Misa. Está Francisco, el mister. Javi. Ricky Barber. Allá la de Barber. Chupi. Y este servidor Dianche Barber. Llegó Jova de Barber. Jova de Barber siempre llega temprano a los sitios. Estamos ahí. Estamos ahí ready. Sí. ¿Qué es vos? Dime papi, ¿estás bien? El Jovi Trovi. con hambre gente todo el mundo aquí está con hambre están hablando poquito pero es porque hay hambre gente nos movieron de mesa porque somos muchos y no podemos estar en la misma mesa y en las redes sociales como dejó está valver para que lo busques ahí directamente de la albería javi de barber y tenemos allá tenemos el chupi que está buscando hay un corte de carne como de 22 11 tenemos a yoba de barber desde bus next como te sientes estar aquí reunido con cuatro valverías que va a ver este que va a ser el cara para el cual llegó el cual llegó que puede resolver como era ahora son muchachos como javi oye esta idea fue de javi de valver gente así que le tengo que dar la idea fue de javi la idea fue de javi yo lo llevé a verdad a que fuera verdad y us next para acá aquí tenemos aquí tenemos aquí directamente de corte boricua gente gracias por estar aquí de verdad son cosas que hacen falta en la industria de la barbería dímelo misa papi misa veramisa de barber y isa de barber papis antes son compadres son familia chino de barber nueva adquisición en javi de barber aquí tenemos al profesor aquí tenemos de todo en este grupo tenemos youtubers maestros influencers gente con dinero que van a pagar cuentas tenemos de todo yo estoy pegando a yo que vino como que con pantalones cortos y tiene que correr yo creo que se va porque yo creo que él dice que la próxima reunión va a ser en la playa en la yoba la próxima reunión va a ser en la playa es verdad así que pendiente beach party con dianche barber corte boricua javi de barber y us next te sientes estar aquí cuatro barberías en unión aquí junto al grupo como te sientes en la nueva casa de javi de barber excelente grupo y de excelente grupo éxito y salud papá oye aquí estoy con hallar a de barber hallar a cómo te sientes aquí de estar comiendo aquí con los muchachos ya que como dije en el vídeo anterior pues somos cuatro barberías tenemos verdad promocionando la unión entre barber o cómo te sientes la verdad super sorprendido porque esto no pasaba todo el tiempo entre colegas la familia ya pues así vamos arriba vamos arriba oye estoy aquí con el más que le gusta hablar con chupi de barber esto se ve lleno gente pero esta es la tercera pero estamos aquí gente fuera relajo estamos en unión de barbero que como te sientes chupi de estar aquí hoy eso es así gente unión vamos para allá como encima pero no es colega es mi hermano del alma yoba de barber llevamos un sinnúmero de años ya ya somos hermano mira un hermanito un hermanito que dios me regaló este yoga el dueño de la barbería husnex cómo te sientes de estar aquí en la campo rico cómo te sientes de estar aquí en esta unión de barberos comiendo durísimo durísimo con nosotros de barberos las barberías siempre unidas aquí no estamos con este tirijales envidia esa cabronería estamos siempre en unión ese yoga coño pues sí oye aquí tenemos a francisco de barber directamente de la barbería corte boricua el liturregui gente el liturregui cómo te sientes francisco de estar aquí con cuatro barberías verdad 16 17 colegas aquí juntos con mi hombre estoy contento aquí apoyando la unión apoyando la unión apoyando la unión ricky y como te sientes de estar aquí ricky excelente idea verdad no y lo más que me gusta es que he visto muchas gorritas de barber y por ahí de verdad que veras barber y por ahí siempre sonando así que los felicito por su barbería por estar aquí en la unión de verdad y lo más que le deseo es éxito y salud a todos ustedes vamos allá y esperen muchos proyectos gente que se está cuadrando algo bueno para fin de año Oye, estamos aquí con el propietario de Javi de Barber Javi de Barber fue el de la idea, gente De que esta comida se diera Seguro que sí, seguro que sí ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes estar aquí, Javi? Javi, súper contento Gracias a los muchachos que vinieron Estamos una familia aquí Nadie envidia a nadie Creemos mucho en la unión Así que suelta a los colegas que dejemos la tiradera Por las redes sociales, o quién le mete más Quién es esto, quién es lo otro Y enfocámonos en la unión Porque si todos estamos unidos Podemos hacer grandes cosas como siempre hacemos Bastos culpas a los niños Recortamos a los ancianos Recortamos mejores horas de niños Que eso es lo importante Y gracias, gracias como siempre Y súper agradecido con todo Y aquí con los muchachos Disforzando un buen alma en el sol Yo convoqué a venir a comer Pero yo no voy a pagar Le toca pagar a alguien Oye, estamos aquí con un artista Creo que es Ozuna Espérate, no Es Osu de Barber Osu de Barber ¿Cómo te sientes de estar aquí hoy? Feliz ¿Te sientes bien feliz? El nombre lo dice todo Así que Del Team Javi de Barber El Osu de Barber Papi Es el barbero artista A ver Osu 2 Dianche Con el corillo aquí Vacilando Gracias a Dios Gracias a Dios Estar aquí esta tarde El almuerzo Con los muchachos también Estamos muy agradecidos con ustedes Oye, y para sacar una cita contigo ¿Cómo hacemos? Hacemos para dormir Para el 2021 ¿Está buggeado? ¿Está buggeado? Sí Sí Oye, aquí estamos ahí en la mesa La mesa más dura Se fueron para la esquina Aquí tengo a Misa Misa, ¿cómo te sientes de estar aquí? Misa tiene su barbería también, gente Tiene su barbería Lo puedes buscar como MS Barber En las redes sociales Lo voy a poner por aquí abajo ¿Cómo te sientes de estar aquí hoy? A mí contento Ya sabes, con un partito de trabajo No hay nada más que comer Así que gente, yo les dije cuatro barberías Pero aquí hay cinco barberías Porque mira, el padre mío tiene su barbería también Así que somos cinco barberías hoy aquí Pues así Oye, aquí estamos con Isa de Barber Isa, ¿cómo te sientes de estar aquí en esta reunión tan grande de colega? Donde hay un sinnúmero de talentos sentados aquí Estamos en familia Estamos en familia Disfrutando y compartiendo ¿Qué mejor que comer? ¿Qué debería comer? No hay más nada mejor Seguro que si en familia Gente, mira esto Estamos ahí activados ¿Qué consejo le puedes dar a los barberos que todavía no están unidos? La verdad es lo mejor que hay Yo te jumpéo, tú me jumpéo Y estamos para arriba Eso es así, gente Si no nos unimos, no estamos en nada Que dejen el ego Ahí está el míster Está el chino barbo El chino, ¿cómo te sientes de estar aquí hoy? Papi, bien Aquí en familia Papi, el chino barbo Él no habla mucho Pero es preciso Y tiene unos acicales en Instagram Bravo Con sus team verlangeras azul turquesa Durísimas, durísimas Y lo más que me gusta Mira, la gorrita Barbel Gui Seguimos, ¿viste? De dos colores D.H con promoción dura Eso es La gente La gente no juega Papi, bote Vamos con el míster aquí Míster, ¿cuál es el nombre de las redes sociales? Me voy a buscar por Barbería Digital Barbería Digital Barbería Digital Esto es un profesor de barbería Y también Y también está Trabajando en corte boricua Así que esto es un profesional Dos veces, gente ¿Qué puedes decir de esta unión de barberos aquí? Nada, una bendición Poder conocer a otros colegas A veces no nos damos el tiempo Para concraternizar Pero esta experiencia No sirve para eso Para nosotros Entrastuar entre nosotros mismos Así que Una bendición, ¿verdad? Que sí Dianche se ve que es maestro Habló bien bonito, gente Habló bien bonito Ahí, ¿verdad? Gente, estamos esperando la comida Así que no se vayan Que esto sigue Espera, gente Pedimos otra más Pedimos otra más Ya son dos Dianche Mira Chupi también Oye, llegó el platito De Dianche Barbel Mirálo, ahí churraquito Con majada Y una cinsala ahí Bien chévere El pana mío Ya está, a ver Echándole ahí Está en la carne Ciervito Ahí tenemos allá La de Barbel ahí Tenemos al Yuga El Javi de Barbel ahí Dianche Destrozando su comida Gracias a Dianche Barbel Por la comida Dianche, qué duro Eso le da peso al bloco ¿Viste? ¿Por qué vas a dar? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estamos yugos De una deuda Esta es mi 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 La madre Sí En fin Gracias, gracias Isa, ¿qué pediste? Pedí un churrasco con bacata Brócoli ¿Papamá? ¿Papamá? No, no No, este hombre pidió Como dos platos ahí Chinito Que es la que hay Chinito, mira Yo quisiera comer con ustedes Y quedarme con el cuerpo de ustedes Bueno, es bien difícil El oso tú lo ves así Pero mira, el oso le mete a suiche Papi Duro, duro Mira, el Ricky El Ricky lleva cuatro pasos al frente Ahí Javi ya va, mira Ahí a las millas Javi, este es un hombre Un hombre es el balay Y no me estoy buscando nada No me estoy buscando nada El salmón y la papa frita Y la batida llega ya mismo Cobrillo La batida llega ya mismo Mira, el yoga está saltando bien chévere Y el oso le mete a suiche de la barbilla Y la batida Jajajajaja Jajajaja 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 Papi, llegó Pichón Llegó Pichón Mira Pichón ahí Papi El hombre triper de la barbería Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajajajajaja que acaba de llegar controles javi como te sientes papi no papi me siento súper orgulloso mira después de este mantecado yo no sé dónde es tu unión se va a meterlo pero necesitamos como 12 me hicieron una maldad como si yo cumpliera años y estaba tan nervioso que no prendí la cámara yo tratando de prender la cámara y todo el mundo cantando es que esta gente está anguillado y yo tratando de prender y no se pudo pero mire el equipo de trabajo pero cuántos son 39 y ahora va la parte más mala siempre se está quedando papi la película de nosotros es real oíste tienes más tickets que el coscu oíste allá la trajiste el cash y ahora esos balberos siempre están bollo oye gente ya nos vamos de verdad que es un almuerzo excelente excelente ya nos vamos aquí de del restaurante de verdad de verdad bien emocionado disfrutamos un montón la pasamos súper la unión de barbero gente seguimos gente estamos aquí afuera esperando que el campo y primera y enche barber pagó la cuenta de los dos y yo le dije que le iba a enviar la mitad por la por la de ese móvil eso es lo que se crea ah 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 oye gente hasta cumpleaños feliz que yo no cumplo me encantaron esta gente aquí vamos de regreso a la barbería de verdad que un almuerzo espectacular cuatro barberías juntas en unión gente como 16 barberos eran y de verdad la pasamos super y hace falta esto en la industria así que tú que me estás escuchando a lo mejor eres de lejos pero puedes hacerle este verdad puede coger el ejemplo y hacerlo allá en tu pueblo así que te solto a que hagan lo mismo que nosotros gente que te una con el grupito bien bueno gente y que hagan el unión bien chévere gente mira corillo seguimos aquí en unión hasta en las luces nos toca ahora nos toca ir con el ricky barber y llamamos ahora ahora vamos a trabajar a lo que sabemos hacer a recortar otra vez era corte boricua gente corte boricua el francisco y el maestro van a ir de show de show si te gustó este vídeo dale like suscríbete gente compártelo con la familia compártelo con tu familia con tus amigos con tu tío con tu vecino con todo el mundo gente llegamos a 500 llegamos a 500 suscriptores ya así que espero que sean más suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y recuerda siempre decir bien yo me los bendiga